Hola a todos, soy Ceci Dover, tu vocal coach y en esta ocasión voy a analizar la voz del cantante José José y su canción, El Triste. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo encontrarás por aquí. Tu colaboración es muy importante para que el canal continúe en crecimiento y para que yo pueda seguir trayendo a tus artistas favoritos. Si quieres colaborar con el canal, te dejo mi Patreon en la descripción. Vamos a ir fragmentando poquito a poquito, ya saben que esto es un análisis de la voz de este cantante, ¿vale? De México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín, canta José José. ¡Qué joven! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Vale, primera sensación. Me vienen recuerdos a la memoria de esta canción en especial. Se ve que este tema se ha escuchado muchísimo. Son de esas voces, esos clásicos, ¿no? Que vienen de esas voces que hoy ya en día no se escuchan. Esta forma de cantar tan clásica, ¿no? De un bolero, de una balada, esta forma tan romántica, esta forma de sentir. Esa voz tan varonil, tan impostada, tan colocada. Es lindo poder escuchar, poder tener estos recuerdos para volver a escuchar esas voces. ¡Qué grandes, ¿no? Hasta la golondrina emidió Presagiando el final Justamente aquí es donde se ve esa impostación. Justo en la final, presagiando el final. Imposta la voz un poquito para hacer justamente esa nota sostenida. Para darle más, digamos, énfasis a esa nota sostenida. Es tremendamente afinado. Tremendamente afinado. En esta época no podemos hablar ni de autotune, ni de efectos, de nada. Es él, es él. Esa es la valía que tenían en ese momento los cantantes. Eran ellos en pleno riguroso directo. Cosa importante. Fijaros, como él juega, ¿no? Con las dinámicas vocales. Le va dando volúmenes en las partes donde él interesa hacer hincapié y énfasis en algunas partes. Le saca el volumen completamente. Y para sacarle el volumen a estas partes donde no le interesa, donde le interesa hacerlo muy suave, prácticamente no abre la boca para cantar. Esto está, fijaros, esta imagen está haciendo una A. Y fijaros, es que no está abriendo la boca como para que sea una A. Dentro de la boca él está armando una A. Pero por fuera está cerrando. Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. No hay voces así en la actualidad. Si las hay, las hay muy poquitas. Esta forma de cantar, ¿no? Pero no se puede negar, no se puede discutir. Lo buen cantante que era José. José tiene muchísimos matices, muchísimos. Trabaja con un montón de efectos vocales en cuanto a volúmenes, por ejemplo. También tiene cierta agilidad melismática. Utiliza un efecto vocal que lo hace bastante seguido, que es el A. Esto lo hace muchísimo. Y también las notas sostenidas con un vibrato perfecto. Perfecto. Sin el cero azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad. Otro efecto vocal que utiliza muchísimo son estas escalas descendentes. ¿Vale? Es decir, arrastrando la nota hacia otra nota, haciendo como esa escala melismática vibrada, ¿no? Descendente. Eso es otro efecto que se usa muchísimo y le queda precioso a la canción. Le da esa melancolía, esa tristeza que necesita. Como se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que son. Otro efecto vocal que acaba de hacer. Fijaros como él ha bajado completamente el volumen de la canción. Ha atacado, o sea, atacar la nota. Ha atacado, inclusive con un poquito de vocal fry. Y él lo hace aquí, para verse como que está quebrado, como que está triste, como que está angustiado. Entonces utiliza este, que triste que estoy, ¿vale? Para iniciar esa nota con mucho dolor, con mucha tristeza. Para eso se utiliza el vocal fry. No sabe que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Qué nota estamos aquí, qué maravilla. He podido ayudar, ¿vale? Cómo va él ligando las notas y con ese vibrato tan maravilloso. Está cantando en una cuarta octava, ¿vale? No tiene tanto esfuerzo vocal de momento en la canción. He podido... Es un fa, es un fa cuatro. Creo que es un barítono. Una voz, una voz preciosa, una voz maravillosa. Sí, he podido... Ayudarme a vivir. Aquí ha subido. Sol, so sostenido. La nota más alta. Bueno, para un barítono sí que es esfuerzo, ¿eh? Esto. Son notas altas para un barítono. Está muy, muy bien. Y, vamos, es que no ha perdido la colocación. No se escucha, o al menos yo no lo escucho como que estuviera sufriendo vocalmente ni que estuviera descolocado, gritando. No, lo escucho dentro de su rango vocal, disfrutando de lo que está haciendo. Oh, 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 oh. Fijaros cómo le está otra de las cosas y virtudes que tiene el artista, es que él se mete dentro de la canción, vive la canción, siente la canción, se nota en sus gestos, ¿no? En su tristeza. Es un artista de los pies a la cabeza. Hoy quiero saborear mi dolor, vivo con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió. Pero sostiene, sostiene las notas vibradas y por mucho tiempo. son pequeños riffs muy 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 pequeños pero se dan cuenta cómo cambia la intensidad qué importantes son las dinámicas vocales para un artista porque son como siempre lo explico son la vida de una canción esta canción va a vivir por siempre esto no va a morir nunca a pesar de que el artista ya no esté entre nosotros y esto lo sigue haciendo enorme lo sigue haciendo grande que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir fíjala a ayudar le pone más énfasis a la no la la tiene tremendamente colocada maravillosa y la i la i que es súper difícil de colocar en la tiene perfecta perfecta he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir ah es un sol cuatro qué época no qué maravilla era muy joven no qué puedo decir chicos ha sido un espectáculo poder recordar momentos chicos estoy súper encantada de haber podido analizar la voz de jose jose espero que les guste espero vuestros likes comentarios suscripciones colaboraciones con el canal que son súper súper importantes mando un besito muy grande desde barcelona y como siempre les digo muy buen trabajo para todos suscríbete